Aquí encendido con el corito de Bonado de Prosperidad, encendido aquí en Manhattan, New York, Estados Unidos, ¡Dime! ¡Eso es! ¡Representa! ¡No! ¿Qué es lo que es eso? ¡No! ¡Eso es! ¡Dime! Para que vea aquí representando, mira, Bonado para el beso, desde Prosperidad para New York y para el mundo. Es con el corillo que más te pone lo duro, tú sabes, nosotros representando a los tigres que tú sabes que te ponen a la torta. ¿Cómo es? ¡Eso es! ¡Va! ¡Ya mismo varios propietarios! Aquí representando, Bonado va a ver ya, de Bonado, te habla tu amigo Cacú, y eso es, sieli aquí como si tuviera una piedra. Esto es Bonado va a ver ya. La 184, Saint Nicholas, y Oldobon, Ex-Armando Brownswick, ahora no es Brownswick porque está con los gringos. ¡Oye! ¡Tingles, tú! ¡Que está con los gringos ahora! en Bonao Shaw. Trust me, the truth. That's all I gotta say. Yo, New York, we sent it to the discotheque fresh.